Y esta es la parte número tres, que de inmediato la vamos a enfocar, ustedes saben aquí, a lo que más le teme, la dictadura, a la bola de nieve, al movimiento telúrico, al se desplumaron los pajaracos, como les decía yo en el cabum nuestro de cada día de esta fecha, aquellos pájaros de mal agüero que pensaban podían hacer campaña sin candidato, pero como si fuera, como es que hacen los, Miguelito hace bien como los cuervos. Una cosa así, diciendo que había un candidato, o como dijo Delcy Rodríguez, un candidato de pendón, mira, que el mundo no se remanga la camisa y no se va a mojar los ruedos de los pantalones, no, ya lo van a ver señora, Zamoros de la Barrosa, del Alcornocal de abajo, ahora verán ustedes al diablo pasar trabajo con esto que está aquí. Y mira, aquí está, todos a la victoria con Edmundo, vamos a ganar hasta el final, concentración, la victoria, Aragua, sábado 18 de mayo, en la urbanización Las Mercedes, el pico, los 10 de la mañana, con Venezuela. ¿Quiénes están ahí? ¿El candidato y quién más? Y la libertadora. El candidato y la libertadora, ahí están. Miren, hay historias para convertirlas en libros, que son historias con muchos detalles interesantes, pero lo que ha ocurrido con el régimen dictatorial, en la Comisión Sistemática de Errores u Horrores, al punto de que esto fuese posible, esto que tenemos en pantalla, ya, es para una tesis completa, porque, y lo que viene, y lo que viene, porque no sabían lo que estaban construyendo, no sabían lo que estaban alimentando, pensaban, qué mala apuesta, pensaban que lo que iba a haber era una desmoralización, que lo que iba a haber era una desmovilización, que lo que iba a haber era un pleito tremendo dentro de la oposición, que todos se iban a destruir, que no iba a prevalecer la unidad, y mírame lo que lograron. Sí, 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 sí. Bendito sea Dios. Así que, amigas y amigos, esto es, esto es importante tenerlo en cuenta, todos preparándose, todos preparándose para este gran evento, ¿no? A ver, ¿cómo le, cómo le, cómo le llego yo aquí? Ajá, para este gran evento. ¿Cómo nos los presenta Fernando Marcano? A ver, ¿quién es Fernando Marcano? A mí me gusta identificar a las... Dice, Maracallero, coordinador, coordinador, ah, pues... Coordinador regional de 20, Aragua, miembro del equipo estratégico de comando de Maracorina de Aragua, ingeniero civil, derecho, UCI, y bueno, en fin. Bueno, aquí está, dice, este sábado 18 de mayo, la ciudad de La Victoria será punto de encuentro para la primera gira del próximo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y de la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, a las 10 de la mañana. Y ustedes saben cómo se va a llamar esto, ¿me lo soltó? ¿Sabe cómo se llama la campaña? ¿Cómo? Campaña de la victoria. Por eso se inicia ahí entre los dos. La campaña entre los dos es la campaña de la victoria. Imagínate. Por las juventudes. Esas juventudes tiradas al mundo. Por su regreso. ¿Ah? Es una belleza de épica. Por el reencuentro. Ya me voy a poner sentimental yo. Ay, sí. Nick Merevans nos advierte lo siguiente. No solo es lo que está detrás del tarjetón, las inhabilitaciones, las judicializaciones, el financiamiento, etc. Es que hasta la foto de Maduro es más grande que la del resto. Mira. Que son difuminadas y reducidas. La estupidez llega a niveles extra en elecciones. Mira. Mira, 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 mira. ¿Y dónde está el mundo? Está aquí. Y las del mundo las difuminaron. No tienen ustedes idea cómo. ¿Ah? Son el colmo del colmo del abuso. Como si con eso pudieran detenerlo. No lo van a detener. No lo van a detener. Mira, mira, mira como dejaron el mundo ahí. Es que si tenemos que llevar... Les pusieron como una trama. Parece que estuviera... Tú sabes, no, no. Unas viejitas que está allí. Le faltó que le pusieran una cosita así. No, 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 no. Retocaron la foto para mal ponerlo en términos de imagen. Maduro, míralo. ¿Ah? Mira, 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 mira. Pero aquí está nuestro candidato al mundo. En la tarjeta de la manito. El mundo en la tarjeta del movimiento por Venezuela. Y el mundo en la tarjeta... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, caray. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y el mundo en la tarjeta de... Ah, pues... Ya va, déjeme subir esto un poquito más. Ah, pues... Ya va. ¿Qué hice? Aquí está. Y el mundo en la tarjeta... Vamos a ver. Y el mundo en la tarjeta. Si no, la gente de Un Nuevo Tiempo va a decir que los estoy discriminando. Y en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, que ayer estuvo reunido el mundo con la gente del Comando Nacional de Un Nuevo Tiempo, ¿no? Bueno, ahí están las tres tarjetas. El mundo en Un Nuevo Tiempo. El mundo en el movimiento por Venezuela. Y el mundo en la tarjeta de la unidad, en la tarjeta de la MUT. Bueno, ¿qué pasa con el mundo? Bueno, el mundo ayer, y esto les debe de oler en la madre, dice que recibiría detalles de la propuesta de Petro sobre la transición política en Venezuela. Esto los tiene reventados en el régimen. Porque no solamente está preparándose para una transición política en Venezuela el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sino que a través de su canciller, participando en foros internacionales, el gobierno de Gustavo Petro ha dejado claramente expuesto que su aspiración es a que haya una transición política en Venezuela. Ahí está Edmundo González, quien concedió una entrevista al diario El Tiempo en Bogotá. El candidato unitario Edmundo González Urrutia manifestó que esperan un próximo encuentro con representantes de Colombia, donde explicarán las propuestas del presidente Gustavo Petro en cuanto a transición política en el país. Si es esto que tiene que ver con la negociación, algo así como una amnistía, algo así como garantías suficientes para que se dé el camino hacia una transición política pacífica y ordenada. ¿Qué es lo que María Corina Machado le venía insistiendo como lo más recomendable al propio Nicolás Maduro? Qué increíble, Nicolás Maduro le debió haber parado a María Corina. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, le debió haber parado a María Corina. A ver, en un par de ocasiones hemos estado con el embajador de Colombia aquí en Venezuela, en una oportunidad estuvo el canciller también en unas comunicaciones vía Zoom, y estamos esperando un nuevo encuentro donde nos van a explicar algunas de las propuestas del presidente Petro en materia de transición política en Venezuela. En este contexto indicó que tanto Gustavo Petro como Lula da Silva son actores claves en esta oportunidad, además de tener la confianza del dictador Maduro. Son dos actores claves muy respetados en el país y que tienen toda la confianza del presidente Maduro, dijo Edmundo González. Así que yo supongo que esas dos visiones serán tomadas muy en cuenta en el gobierno del presidente Maduro. Son dos dirigentes políticos y presidentes de dos países hermanos que tienen mucho interés en que en Venezuela se logre una paz, se logre una institucionalización democrática y se instale un gobierno con quien se pueda dialogar en términos políticos, dijo. Sí, señores, sí, señores. ¿Quién salió a responderle? Este que está como picado de culebra llevado por la ponzoña. Adiós, Adiós. Exactamente, ¿qué comes que adivina? Ellos comenzaron con su cuento de la transición. No, están reunidos, la transición. Aquí la única transición que hay es la transición al socialismo. No me digas. No hay otra transición. Sí, claro. No hay otra transición. No somos un país socialista todavía. Entre otras cosas, entre otras cosas porque ellos saben... Lo que se es es un país arrasado a cuenta de su corrupción y de su criminalidad. Saben que la propuesta del comandante Chávez ya estuviese solucionado, si no hubiesen aplicado sanciones y bloqueos, el problema de la vivienda a todos los venezolanos. No hubiese problemas de salud con los venezolanos. Pero ellos dijeron, eso es un mal ejemplo para el mundo, los gringos y los imperialistas. Estos tipos parece que se estuvieran hablando a sí mismos, al espejo, nada más, ¿no? Fíjate que arranca algunos aplausos incluso de sus directivos ahí del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando hablan así en la calle, ellos mismos deben registrar la cara así como de ponchada de la gente, así como que... Pero bueno, y a este imbécil, ¿a quién pretende engañar, no? Sí, sí, sí. ¿A quién pretende engañar? Esto es una cosa tremenda, ¿no? Yo anoche decía en el programa, en la entrevista, recuerden siempre los espero de 7 a 9 de la noche en EBTV, el canal de la libertad, en el programa, en la entrevista. Yo decía, bueno, Diosdado, ¿tú y cuántos más? Porque del otro lado, del otro plato de la balanza, sí que está claro, María Corina, el mundo y cuántos millones más. Pero, ¿tú y cuántos más? Pueden asegurar así como dándole un martillazo a la mesa, como si fueses juez, si tuvieses providad para tal desideratum, decir que aquí la única transición es hacia el socialismo. Pero además, ¿qué socialismo? Ustedes no son socialismo un carrizo, ustedes no son la izquierda. Ustedes son un asalto a mano armada, eso es lo que son. Desde hace rato yo lo estoy diciendo. Mucho rato, mucho rato tengo diciéndolo. Cuando estaban esas cosas, no, que si ese capitalismo de Estado, que si es el modelo chino, que si es el modelo tal, que no, 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 no. Esto es un asalto a mano armada. Al pueblo venezolano. Eso es lo que son. Más nada. Les voy dejando aquí en gráfica nuestra aspiración, por favor. Por favor, rieguen la voz, compartan todos estos materiales con sus grupos de WhatsApp, con sus amigos, con sus familiares. Recuerden que estamos todos los días sobre las 9 de la mañana, los sábados al mediodía, en Instagram y en YouTube. En vivo, en Instagram, denos corazoncitos también, ¿no? Y en YouTube le dan a las campanitas para las notificaciones y también, por favor, les dan a la manito. Muchos likes, muchos likes. Son necesarios. Entonces, ¿qué más dice? Eso atenta contra el capitalismo. Atenta contra los poderes imperiales. Y no podemos permitir que eso subsista. Bueno, aquí estamos, de pie. De pie tú. Los demás están es volando en la ilusión. En la emoción. En la convicción de cambio. No perdamos más el tiempo. Miren, el tema de ayer, para finalizar, en el Palacio Federal Legislativo, yo no llamo a eso Asamblea Nacional porque es una mal parida, Asamblea Nacional, porque fue parida a finales del año 2020, fue parida del fraude en las elecciones parlamentarias. Fue de espanto y brinco, en el Palacio Federal Legislativo, quien preside la mal nacida Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo lo suyo, pues, porque ya se había descocado toda ella la loca actitud que lo subyuga en varias oportunidades contra la Unión Europea. Porque sabe que la Unión Europea, como lo hizo asistiendo a las elecciones de noviembre de 2021, siempre va a escribir lo que ocurrió y estos tipos lo que han hecho es escribir un récord de faltas terribles. Con esto de sacar, y ya aprobaron, ¿no? Pasarle la carta al Poder Electoral para que retire la invitación a la Unión Europea y a su misión de observación electoral, ¿no? Con esto lo que están es aún profundizando el quiebre del acuerdo de Barbados. Pero bueno, estos son los estertores de esta gente. No, y los alegatos que usan son increíbles. Bueno, aquí están los alegatos. Venga. ¿No creen que nosotros nos vamos a quedar con esa? Yo creo, lo digo con respeto porque no nos corresponde a nosotros tomar la decisión, pero nos corresponde opinar. Yo creo que con esa actitud racista, prepotente, grosera, insultante de la Unión Europea, se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral. Y no, no es culpa nuestra. Nosotros lo intentamos. Nosotros hicimos todo lo que nos correspondía hacer. Se les invitó, se les pasó una carta, se les recibió una misión exploratoria que trajeron, se habló, se firmaron unos papeles. Lo cierto es que con esa misión exploratoria que trajeron a Venezuela, que es lo que estaba relatando ayer en el Palacio Federal Legislativo Jorge Rodríguez, se reunió en varias oportunidades el viejo amoroso. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y el viejo amoroso abogó por sí mismo, por el levantamiento de sus sanciones personales por socavar la democracia. ¿Qué hizo la Unión Europea? Le respondió sí a él y a cuatro funcionarios más, dentro de ellos a la ex rectora Socorro Hernández. Bien. Y esto formaba parte de un proceso en el que recién se habían renovado las sanciones por seis meses más. Y cada vez que la Unión Europea renueva por seis meses más, es como una buena señal. Así debería ser adoptada la cosa, porque la renovación de sanciones es tradicionalmente, protocolariamente, por un año más. Agarra protocolariamente. No, güey. Se me salen algunos términos domingueros muy chéveres, ¿no? Bueno, por un año más. Pero como lo hicieron a finales del año 2023, se alinean también con eso que Estados Unidos ha estado haciendo. Ajá. Entonces, sí hay cosas, sí va a haber elecciones. Entonces, bueno, está bien. Tienes la prórroga de 45 días, la licencia 44A, pero además han emitido también licencias a otras empresas de servicios petroleros para que sigan operando en Venezuela. También a la empresa Chevron se le dio su licencia. También hay otras licencias a una de India, etcétera. Es decir, que no cierran el juego. No cierran el juego. Es lo que quiso hacer la Unión Europea. Lo que pasa es que la Casa Blanca no está mandando una misión de observación electoral. Y la Unión Europea sí que tiene peso con su misión de observación electoral. Que se quieren quitar ellos por chantaje de por medio la observación electoral de la Unión Europea. Porque es que la Unión Europea está observando, igual que lo está observando todo el mundo, lo que pasó en Portuguesa, lo que pasó en Zulia, lo que pasó en Yaracuy, lo que pasó en Trujillo. Y lo que pasará. Y lo que va a pasar en la victoria y de ahí para adelante. Y entonces, ¿qué van a hacer estos bicharacos? Bueno, huyen para adelante. Pero vuelvo, vuelvo. Con esa misión exploratoria se reunió Elvis Amoroso. Y Elvis Amoroso lo llamaron a capítulo inmediatamente y lo trataron como un traidor. Y por eso salió como un Robin Hood diciendo, ay, o es o a todos o a nadie. ¿Cuándo fue el que dijo? ¿Cómo fue el que lo dijo? Es a todos o a nadie. Ay, está bien. Está bien. A ver cuándo vas a estrenar ahora mismo. Bueno, aquí está otro momento de ayer. Venga. Que se vayan a lavar ese palto. Qué raro. Y mi propuesta concreta, queridas diputadas y queridos diputados, es que si ustedes lo autorizan, enviemos misiva firmada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al señor digno, valiente presidente del Consejo Nacional Electoral. Digno, valiente presidente del Consejo Nacional Electoral. Aquel lo mandaron a recular. Por eso, al que obligaron. Oye, ¿y tú te acuerdas cuando yo, cuánto tiempo llego, llego preguntándome aquí, ¿dónde está Elvis? Sí, que estaba en el baño escondido. Que si estaba en el baño escondido. Ustedes recuerdan, ¿no? Ustedes recuerdan que están aquí conmigo. Porque tiene el rancho ardiendo con el tema de su responsabilidad como contralor desde el 18 hasta el 23, tiempo en el cual sucedió la estafa por la cual ahora estos se dan de víctimas, siendo todos victimarios. Estafa en la cual incluso quieren fracasadamente involucrar ante la opinión pública a periodistas de investigación y activistas políticos y activistas de derechos humanos. El doctor Elvis Amoroso solicitándole, retire... Anda, 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 pártete. A mí me gustan estas partes. Mira, mira, mira. Estos son de película, ven acá. Estos son chéveres para, este, presten ustedes, son chéveres para talleres de actuación, ¿no? En momentos dramáticos donde la locura fluye. Y entonces plumas vuelan y lentejuelas caen al piso. Dale, pues, dale, dale, dale. Pártete, galleta. ¡Dándole, retire la invitación hecha a la Unión Europea por groseros, por bastardos, por canallas, por ilegales, por ilegítimos! ¡Ay, Dios mío, qué cosa! Ahora, de fondo, y con esto termino. De fondo, lo que ocurrió es que le mandaron a recular a Elvis Amoroso porque ya en una sesión anterior, en medio de todo este paquetazo con el cual el propio Elvis Amoroso tiene el rancho ardiendo como contralor, que fue, le habían dejado claro que una cosa es robarse lo real y la otra cosa es ser traidor. Recuérdalo. Si uno de los nuestros incurre en actos contra la República, en actos de corrupción, es doloroso. Pero, si se convierte en un traidor, de manera automática, deja de ser uno de los nuestros. Es simplemente un canalla, un traidor, un criminal, un corrupto. No es de los nuestros. Es un insulto que se diga que es de los nuestros. Es un traidor. Si uno de los nuestros incurre en actos contra la República, en actos de corrupción, es doloroso. Pero, si se convierte en un traidor, de manera automática, deja de ser uno de los nuestros. Es simplemente un canalla, un traidor, un criminal, un corrupto. No es de los nuestros. Es un insulto que se diga que es de los nuestros. Es un traidor. ¿Qué tal yo de la municipalización? Algo he aprendido, ¿no? Algo he aprendido yo. Si uno de los nuestros. A veces me toman los dedos y te tomo la transmisión, pero... Pero, pero, oye, le meto a la cosa. ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué dijo? No juegue. El que entendió, entendió. Sí, señora. ¿Qué dice nuestra gente de Instagram? Venga. Ay, Dios dice. Vamos entonces.